No vincaré más la flecha Que se miran las gotas de agua Que soplan la mañana cuando sirva el viento Las horas escritas Que el columbio se lleva con su rida Las hojas de la canto del azul Que cuecen en el tordo negro del violeta Rebañan con su grito las hojas de la canto Verde, verde y manzana No vincaré más la flecha 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 No vincaré más la flecha